Amigos de YouTube, la solidaridad es algo que siempre nos ha caracterizado y no lo hacemos de la boca hacia afuera, sino que decimos presente. Y es por ello que llegamos hasta la casa de Rafael Guerrero, quien fue víctima hace pocos días de un robo donde le despojaron de sus herramientas de trabajo. Cámaras, micrófonos, un cablado especial, una computadora, hasta una licuadora le llevaron de su casa. Rafael, ¿cómo está usted? Bien, José. Tú sabes que nosotros que tenemos canal y que sabemos con el esfuerzo que tuvo Armando un canal, porque un canal de YouTube se inicia como sea, con un teléfono, con un telefonito Lavalier de cinco pesos. Sí. Pero ya después que uno va ranqueándose, uno deja de comer y uno deja de beberse una cerveza y sale a buscar una cámara buena. Y es como cuando los jóvenes quieren un carro. Estoy ahorrando por una cámara buena. Y ves como esta gente te roban el esfuerzo de meses. Pero lo que más me duele a mí es que esto no es robo común, ni que es robo de delincuencia. No, 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 no. Yo soy claro y yo estoy diciendo desde el principio. Yo le di un compás de pera razonable al gobierno. Y a las mismas autoridades. Dos semanas. Me devuelven mi equipo y yo no hago video. Me devuelven mi equipo y yo me hago de cuenta que no se meten en mi casa. Claro. Voy a poner seguridad. Claro. Y todavía ahora me devuelven mi equipo y yo ataborro el video que yo hice. Porque yo sé que este un video, este es una situación que marca un poquito más a los dominicanos. Que andamos corriéndole a la inseguridad. Claro. Ahora, increíble, tú vas a un barrio, coño, que uno se crió ahí andando en cuero y descalzo. Y ahora en una casa sencilla de gente pobre. Tienen que tener hierro. Y tú dices, pero ven acá, ¿y dónde es que vamos a llegar? No, y sobre todo que estamos en la avenida Anacaona. Donde se supone que se trata de una de esas zonas donde la presencia policial es mucho mayor. Y yo me voy más lejos. Estamos en la Anacaona. Que yo creo que el único infiltrado por aquí que viene de barrio soy yo. Aquí todo el que está por aquí es rico, nació rico o hizo dinero hace mucho. El único infiltrado que viene de Villaduarte para acá soy yo. Y uno viene y dice, no, no, yo dormía ahí, mira. Yo dejaba esa ventana a ver si está abierta de par en par porque yo entendía que yo estaba en downtown Nueva York, que aquí era imposible que se metiera alguien por ahí. Rafael, en su video, en el que inicialmente usted dio la denuncia, usted dice que la computadora tenía un GPS y que ese GPS estaba marcando próximo a la Policía Nacional. Mira, nosotros, cuando no levantamos, se supone que ya habían llegado donde iban. La última posición que marcó, porque si yo estoy en condiciones y yo veo que va marcando, yo le caigo atrás y lo alcanzo y tienen que matarme. La última posición que marcó la computadora, la avenida Francia, entrando por ahí, por un IBE, esa puerta de la policía que está de ese lado. Ahí, ahí fue la última. Parece que ahí chequearon y como no era una cosa profesional, sino rústica, de esos GPS que te vende Amazon para tú ponerlo en los vehículos. Parece que se dieron cuenta. Si no, sabrá Dios, llego yo a la oficina donde iban hasta ese equipo. Donde tenía ese equipo. También dentro de esa denuncia, usted deja la constancia de que luego que se produjo el robo en su casa, al día siguiente estaban solicitando instrumentos y la tecnología para saber qué usted tenía guardado en el equipo. Mira, antes de meterse aquí, la jefatura de la policía estaba pidiéndole a Jenny Berenice específicamente, notificándole, diciéndole, advirtiéndola, de que yo poseía unos audios, un video, una fuñenda, del homicida de Orlando Jorge Mera, que los abogados me habían dado esa primicia a mí y que yo con eso iba a tumbar el gobierno, que eso iba a ser catatrófico. Cuando yo hice varios videos y llamé a no lastimar a esa familia por segunda vez consecutiva en tan corto tiempo, que se condolieran del luto de esa familia. Esa muerte que no se la merece nadie, pero mucho menos él, y que estaba haciendo un buen trabajo en medio ambiente. ¿Y qué pasa? Tres veces en una semana. Procuraduría, Guerrero va a tumbar el gobierno. Presidencia, Guerrero tiene un video de esto, va a tumbar el gobierno, va a desestabilizar el gobierno. Cuando si a mí me estaban grabando, que a mí me graba todo el mundo, me tienen el teléfono dañado, que ya no quieren coger ni carga, y yo imagino que eso es el doctor que no tiene intervenido. Yo no me tengo un solo teléfono. O sea, ellos saben que a mí me llamaron y me contactaron de parte del homicida, y yo me negué a recibir audio, a recibir... porque no lo iba a usar, porque yo creo que no es bueno lastimar a una familia en un estado así, y porque no se gana nada con eso. O sea, usted le dijo a esa persona que se acercó, que no, que usted no quería compartir esa información. ¿Y por qué no? De Miguel Cruz. ¿Por qué no la cojo? Porque no la voy a usar, y no le voy a dar el chance a ustedes de que anden diciendo por ahí que yo la tengo, y que no la quiero usar o no, y no la quiero usar. Y entonces, ese era el argumento. Pero era como buscando si alguien le hacía... Le daba cabida, le daba pie. ¿Qué querían ellos a Yaname? Tenían un norte, meterse en mi casa. ¿Qué querían ellos? Yo tengo dos expedientes, la Policía Nacional. Y los voy a dar a conocer muy pronto. Y otras informaciones. Y como me graban, seguro ellos están viendo y están oyendo lo que yo tengo entre manos. Y por ahí se fue la cosa. ¿Y usted no cree que quizás alguien, uno pecando de inocente, quiera hacerle daño al actual director de la Policía? No, 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 no. El director de la Policía es en que encabeza esa vaina. Ese tigre de promoción mía, si ese tigre... Es que se movió, se movió el entorno de él. Si él me hubiese querido proteger, le dice, no, no, no toquen a ese señor. No toquen a Rafael. Claro. Todo eso fue de ahí, de la jefatura. Porque es que ahora los generales que están actuando ahí son puestos por él. Y mira que yo le he dado a la Policía duro siempre. Y nunca se habían atrevido a tanto. También eso tiene mucho mensaje. Es un mensaje muy duro. Entré a tu casa... ¿Y puedo volver? Y duré tres horas en tu casa. Mira, me di el lujo de llevarme todo. Ten mucho cuidado. ¿Y cuál era el valor de esos equipos, más o menos, don Rafael? Mira, se me llevaron un millón y alguito de pesos en equipo. ¡Wow! Y se me llevaron doce mil y pico dólares en equipo. Si son Blackmagic, no son baratas. Blackmagic. Todo lo que había ahí era Blackmagic. Y la computadora como doscientos y pico mil pesos al mala. Pero la fiscalía del distrito tiene todo, porque yo todo lo documenté con factura. Pues yo recuerdo. Incluso cuando usted fue a la entrevista que hicimos en el estudio, usted me describía cómo había recibido parte de esa bendición y de la manera en que usted ya estaba equipado con toda esa tecnología. Y oye esto, mira. Esa noche, yo conversé con un amigo mío, porque yo tenía cámaras que yo había comprado, cámaras profesionales, y no la había instalado. Por miedo, tú sabes que el que te vente a la cámara, tiene que ser de tu confianza, porque si no, te chequean ellos a ti. Y entonces vino un amigo, y ese amigo me dijo esa noche, no, no, pero instala tu cámara. Y yo esa misma noche, le dije al mío, mira, para que no se olvide, sácame la cámara, y puse las dos cajas ahí, de ocho cámaras cada caja. Y se la llevaban, esos fatales también. Pero sin embargo, mire ese televisor, no se lo llevaron. Hay otro televisor en estudio así, no se lo llevaron. Y esos son televisores que cuestan dinero. Y no se lo llevaron, ahí había un equipo de música, no lo tocaron. Porque lo que le interesaba era hacer daño, sacarme de circulación, sacarme del aire, y ver si se llevaban... Si extraían alguna información del disco duro. Entonces, se metieron aquí de madrugada, ese jueves Corpus. Y a las ocho, ya la jefatura estaba solicitando, ahí a la Avenida Francia, que llevaran los equipos, creo que el de Intel, que está por ahí, los equipos tecnológicos para extraerle informaciones de disco duro. Don Rafael, y volviendo al tema de Miguel Cruz, ¿cómo se contacta con usted y qué le prometen y qué propuestas le hacen a usted? Mira, yo tenía informaciones de lo que había pasado y yo soy que hago cinco videos recreando los últimos acontecimientos, incluyendo dentro de las oficinas. Y si ustedes se van a mi video, yo digo en uno de los videos, él no fue a matar a Orlando, él fue a matar al consultor jurídico, a Florian. Y el consultor jurídico, por cosa de la vida, había salido y estaba aterrizando ese día, o había salido la tarde anterior, y estaba aterrizando en Nairobi, creo yo, representando al ministro. Y ahora él dice, hay que interrogar al consultor jurídico. O sea, me está dando la razón. Sí, él hizo un listado de las personas que él considera que deben ser interrogadas. Pero yo creo, yo creo, a mí me contactan... Un abogado, un amigo. Amigos, familiares. Mira, yo creo que lo que Miguel Cruz hizo, tú no puedes mover un dedo para suavizarle lo que él hizo. Miguel Cruz hay que darle 30 años porque no le podemos dar 100. Miguel Cruz, nadie puede mover un dedo. Él puede tener la verdad absoluta en su mano. Miguel Cruz tiene que pagar por ese salvajismo que hizo. Claro que sí. Porque a Holandito, independientemente de cualquier cosa que él quiera alegar, Holandito era una persona afable. Yo diría, no buena, sino indefensa. Ser un tipo que hasta peleando se notaba que no era capaz de hacer daño. Entonces, tú venir por locura, que se te metan, por como lo quieran llamar. Perdón, tú venir a quitarle la vida a un amigo de infancia de esa manera tan salvaje, que todavía el primer disparo se lo dé en la mano. Porque le dice, curita, pero ¿qué es lo que tú vas a hacer? Yo soy tu hermano. ¡Pah! Y le da el primer disparo ahí en la mano. Y de ahí se para y le da seis tiros más. ¡Hombre! ¿Qué es lo que lo va a morir? Ese hombre hay que llevarlo. No merece, no merece que lo escuche nadie. Y tirarlo por una cárcel común, a ver si los presos hacen un ching de justicia. Sí. De este entorno, llegaron hasta una tercera planta, le tumbaron hasta un reloj, y usted no se pudo dar cuenta porque usted se había tomado una pastilla. Sí, mira, por esa ventana entraron ellos. Entraron por ahí. En esa mecedora que tú estás sentado, si tú te das cuenta, tiene el cojín ancho. Sí. Y la otra lo tiene más abajito porque son mecedoras viejas. Y ellos le sacaron el forro, tiraron el cojín ahí, y en el forro, para simular un robo simple, metieron aquel reloj que está allá atrás de... de... de madera, metieron dos o tres chucherías, adorno. Sí. Y... se llevaron una licuadora buena de... de yo prepararle los alimentos a mi mamá, que está enferma. Y entonces se llevaron los equipos de grabación y del canal. Era como una manera... de hacer daño. Si tú miras por ahí, tú ves lo difícil que es subirse por ahí. Usted entiende que lograron amedrentarlo, usted sigue igual de valiente. No, 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 que me van a amedrentar, lo que me pusieron más... Ahora que vengo yo duro, al jefe de la policía le voy a dar la mamacita, al jefe de la policía y a todos los ladrones que están en el séquito de él. Yo vengo hoy, yo voy a descubrir, a revelar cosas para que la gente coja un chín de respeto. Porque la gente tiene que entender que estamos en otro tiempo. Esto no son los tiempos de tú amedrentar porque tú eres jefe de la policía. No, 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 no. Gente como yo, como tú, como somos pueblo, estamos haciendo un trabajo que el país los requiere. Entonces nosotros no podemos dejar amedrentar. No, y que si no nos unimos, no irán comiendo uno a uno. Tú recuerdas las conversaciones que hemos tenido nosotros. Míralo ahí. Mira cuando Pasó lo del demócrata. Lo del demócrata que yo de una vez le dije dele para acá y se lo mandé a todo el que yo podía llamar por teléfono. ¿Por qué? Demócrata, gracias. Hoy por mí, mañana por ti. Mira, andeando yo hoy. Sí mismo es. Tú estás viendo. Y si nosotros no nos unimos, que se den cuenta que golpea a José Peguero es golpear a cualquiera de nosotros y que vamos a responder todo, seguimos siendo vulnerables. La manera de nosotros fortalecer no es hacer un equipito. Para además también este grupo, esta generación de estos youtubers, tenemos un apoyo, un respaldo de la gente que está viendo que hay muchas informaciones que a veces los medios de comunicación tradicionales por su compromiso y por la forma en que le invierten le dan de lado a situaciones y problemáticas que el pueblo merece saber. En estos días yo tuve acceso a una encuesta y le preguntaban a los jóvenes ¿Usted ve noticias? ¿A través de qué medios? Redes sociales. El 67, 70 y pico por ciento. Los canales tradicionales ya eso es obsoleto. Ahora, la prensa somos nosotros. Lo que comunicamos somos nosotros. que hay variedades. Bueno, pero lo que nos creemos un poquito más recataditos tenemos que unirnos nosotros para para hacernos menos vulnerables. No más fuertes, sino menos vulnerables. Porque a nosotros es que nos quieren dar. ¿Por qué? Porque cada vez que nosotros hacemos una denuncia afectamos intereses. Y todo el que se siente afectado y tiene dinero reacciona y siempre reacciona violentamente. Nunca reaccionan amigables. Vamos a sentarnos para yo dar esta explicación que voy a enderezar mi comportamiento. No, no, no. Dale tres palos. Atropellalo. Cierra esa puerta. Entonces tenemos que ir uniéndonos. ¿Y la Procuraduría? ¿Qué le ha dicho usted? La Fiscalía del Distrito. ¿Qué le ha dicho? Yo fui a la Fiscalía del Distrito. La magistrada Rosalba Ramos me trató muy bien. Trato exquisito. Mucha preocupación. Trabajaron mi denuncia. Pero ni así me llamó nunca la policía ni la policía vino por aquí a hacer levantamiento. O sea, que ni siquiera han tomado las huellas aquí todavía. Las huellas. Aquí vienen huellas a tomar huellas y lo van a tomar la huella mía y de lo que trabajamos aquí. Ya todas las evidencias desaparecieron. pero óyeme yo tenía un tripo de que habían dejado y yo le decía al hijo nosotros teníamos de aquí un teléfono grabando apuntando para allá porque no que va el departamento científico a levantar la escena y no pasen para ahí y no aquí no se muevan y no toquen allí y no toquen aquí y a los tres días nosotros vimos que el trípode estaba de posición o sea parece que alguien le puso la mano y lo viró para otro lado y está dentro de la residencial y yo le dije al hijo mío oye esos tigres no van a venir para Cajú llevé recate ese trípode claro que lo vamos a perder también se lo lleva cualquier muchacho para jugar y recate mi trípode ya lo mandé es lo único que le quedó lo mandé a el hijo mío anda con el trípode para enfoque porque tú ves se dio golpe parece que lo dejaron caer y ahí estaba todo en los dados y me llamó mi hijo ahorita y me dijo pa aquí no lo arreglaron ya ese trípode ese trípode está bueno lo único que le dejaron y también el posicionador del celular y el micrófono y el micrófono de cinco dólares pero eso no estaba ahí eso yo lo tenía guardado la suerte que yo no voto eso estaba guardado porque quien me dice a mí que yo iba a hacer otra vez programa con teléfono y que yo me iba a poner mi lavalía el de cinco dólares pero me volvieron me echan para atrás otra vez y la familia que lo ayudó la otra vez a comprar parte de esos equipos que le ha dicho mira ellos se comunicaron con usted yo tengo mucha gente llamándome esto yo todavía no me he abierto a recibir ayuda mira por qué yo soy muy cuidadoso yo tengo ofendio que procuraduría que fiscalía en algún momento me va a llamar y me va a decir mira aparecieron la cámara suya mira apareció esto porque ya están metiendo presión y yo no sé algo me dice a mí en mis adentros que algo de las cosas mías van a aparecer entonces yo no quiero estar que me ayuden otra vez así hasta que yo no vea la final ¿por qué? porque no quiero la más mínima mala interpretación que no se entienda que usted está pidiendo no no tú ves que yo no tengo ni Patreon ni nada de eso ni Paypal ni nada de eso yo pedía cuando yo estaba en Nueva York ahí si yo oye ahí no salí yo a pedir a la calle yo no sé ni cómo pero ahí si estaba yo de pedir pero yo yo estaba acostumbrado a trabajar y a buscarme lo mío joseando fajado como un animal yo trabajo 24 horas al día entonces no me gusta pedir es difícil cuando usted está acostumbrado a trabajar tú estás pidiendo y eso pero a veces Dios te pone prueba y a mí me puso prueba de que de que yo tuve que pedir y y pedí y no tanto para mí porque a veces me quedaba yo sin comer pero para mi familia cuando hay que mandar dos pesos para allá yo me recuerdo una anécdota una perra que yo quiero muchísimo una perra vira lata que yo la rescate hace cuatro o cinco años y tuvo un problema una herida en plena pandemia y había que buscar como 12 mil pesos para operarla y el veterinario que hace con ella unos cuantos días te lo busco oh muchacho pero mira me regaló me habían prometido unos tenis y yo fui como 50 bloques a pie y yo le dije mira que yo vi unos tenis mejores allí que se yo cuánto dame eso en efectivo y entonces me dio 200 dólares y me regaló 100 más y de ahí salí yo a poner menos lo que me quitaban por poner los 200 y pico dólares para operar para la perrita y ahí anda la perrita oye que bien tú estás viendo entonces pero eso es cuando hay necesidad cuando uno trabaja yo puedo aceptar una ayuda de una gente que me quiere ayudar desinteresadamente y yo acepto ayuda de mis amigos a cualquier amigo mío viene a cualquier hora ahí me da dos pesos y los cojo me da cinco pesos y los cojo de mis amigos que no vienen de que mira esto para que tú quites un video para que no tienen que ver nada con eso que son amistades mías pero no y el DNI usted también se comunicó con el DNI obtuvieron ellos alguna información el Luis Soto fue la primera persona que yo le comuniqué yo le guardo aprecio a Luis Soto es tremendo un caballero es un caballero Luis Soto yo creo que por primera vez el DNI tiene una persona que no anda chimeando ni grabándole disparate a la gente eso es un oye es contraproducente tú ves lo que fue Cifrido Párez Pérez a lo que tenemos quizás no tienen la capacidad de investigador igual porque este Soto un tigre guardia policía marino toda su vida pero los ciudadanos no necesitamos que alguien no ande piando asuntos personales y sabiendo que si tú tienes una querida si tú tienes tres mujeres pues para esa vaina no hay que estar el DNI y este señor es más y que le dijo le dio ninguna información o algo le prometió tuve la mala suerte de que iba saliendo del país ah caramba y segundo después nos comunicamos y me dijo como que él entendía que eso mío era fiscalía y policía a simple vista sí pero cuando le pasa algo a una persona como a mí como tú que inciden en opinión eso es del Estado claro que sí automáticamente míralo aquí ahora eso traspasa ya míralo aquí ahora me quejé tiene que estar el gobierno entero correteando a mí me dicen que anda el jefe de la policía y ese general Montedeoca tratando de ver la procuradora tratando de ver la fiscal tratando de ver al diablo y su hermano porque entendieron sus errores ahora y yo vuelvo y extiendo un ramo de olivo me quedo dado háganme llegar a mis equipos aunque sea una caja un delivery y miren mandaron esto del colmado para el 304 y mi equipo aunque me falten cositas traten de que no me falten cámaras que esa vaina es muy difícil de conseguirla oye y ataborro el video y me quito y si el jefe de la policía que era el director que era un acercamiento con usted usted lo recibe no que acercamiento el coño me manda mi equipo para eso no tenemos que acercarlo acercamiento con usted para resolver y ayudarlo a resolver el tema no es que me lo compren no no comprarlo sino de él gestionar que se lo devuelva si hombre que me devuelva mi equipo viejo ahí yo lo perdono este lo equipo mío lo necesita el país para yo seguir trabajando y lo mismo mío si me le yo soy mono con la cosa mía yo la cuido pero yo lo cojo hasta guayadito que me lo hayan no importa que lo hayan entrujado yo me veo poniéndome mi microfonito ahí se me hagan hasta los ojos si si no sobre todo después que ya tiene toda esa comodidad después que le acolcharon todo para que tuviera un audio bueno yo te decía yo te decía José yo a veces estoy aquí y yo mandaba a preparar un café y prendía mi aire y me metía para el estudio el hijo mío en la universidad y yo me sentaba ahí y bebiéndome mi café yo me sentía bien si porque yo me veo para atrás haciendo un programa en un parque lleno de hojas en Nueva York y con un cable que a veces jalaba y me quería jolcar mira es cierto volver hacia atrás avancé y esta gente me echan para atrás otra vez nada más por hacer maldad por hacer maldad y el que le hace una maldad a un tipo como yo tú le estás haciendo maldad al pueblo porque yo soy un tipo yo recibo doscientas denuncias de gente y yo ayudo a todo el mundo como tampoco si yo no creo en algo no me presto una pequeña anécdota ayer me llamaron unas jóvenes vuelta loca cuando hacen contacto conmigo y me plantean que tienen un problema porque están haciendo un colegio de niños en Cacicago y que la junta de vecinos no la deja que yo cuando y yo se habrán incomodado conmigo yo pues yo soy un tipo claro no 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 y que yo no te voy a ayudar y como diablo tú vas ahí coño la gente para Cacicago a llevar un colegio para ahí pero somos locos coño vaya para un barrio vaya para las afueras de la ciudad o sea tú no puedes venir a que yo apoye a que tú vas a venir a esa gente por ahí no hay nada de pobre que tienen su tranquilidad tú metes la matapón tú también un tapón una fuñenda no que el ayuntamiento y aquí coño sirve algún ayuntamiento yo no me presto para eso o sea yo defiendo primero yo tengo que ver que yo sienta que yo haga empatía con lo que yo voy a defender porque tú no me puedes decir a mí el matador de Orlando el homicida que le vulnera que derecho el diablo deberían matarlo yo no sé como la policía para eso si no sirven ellos que estamos jodiendo con ese tigre vivo ese tigre debieron darle de baja ahí mismo en la iglesia en los pies del cura saliendo de la iglesia ¿qué hace esa esa porquería vivo? tú estás viendo ahora es garantizarle su derecho a su mano el derecho humano el diablo tú estás viendo derecho humano tenemos nosotros que estamos trabajando por la gente derecho humano tiene el que trabaja el que anda robando y atracando ¿qué derecho el diablo tiene? sí mismo entonces ahí 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 fallamos y por eso yo reacciono a veces yo estoy haciendo un video y me meto en lo que está pasando oye tú ves que me altero de un minuto para otro porque es que me llega adentro porque a veces uno comienza a tocar un tema y uno lo sabe y entonces eso te toca por dentro y tú lo vives y entonces tú reaccionas te indignas te indignas porque tú ves la realidad de este país un país tan próspero tan rico y a dónde se va toda esa riqueza a dónde se va todo ese dinero gente muriéndose en los hospitales por falta de una medicina por falta de oxígeno por falta de condiciones dignas y tú ves cómo sentir el dinero aquí para arriba para muchísima disparate así es pero nosotros somos los que estamos llamados lo que hacemos opinión sobre todo en las redes con conciencia que no estamos ni en una bancada ni en la otra que no nos paga el gobierno ni nos paga la oposición que no nos paga nadie para que quitemos un video nosotros somos los que tenemos que darle el camino para que la gente se empodere y exija este país antes cualquier cosita y se tiraban los estudiantes a la calle y temblaban gobiernos poderosos como como los gobiernos de Balaguer que estos gobiernos de ahora son cositas alante de Balaguer del poder que estuvo Balaguer gobernando y entonces los estudiantes solo estremecían cualquier barrio solo estremecía al gobierno a gobierno poderoso con fuerzas armadas que se tiraban a la calle y no eran lo de ahora te rompían el pichirrí en dos segundos y no había investigación y no había nada y entonces ahora vamos a permitir nosotros que estén sigan saqueando el país un país rico que tenemos porque todo el que pasa por ahí se roba todo ahora mismo están robándose muchísimas cosas también no hay que sobre todo también esta situación de usted le crea otro ruido al gobierno de Luis Abinader le crea más daño a la imagen de su gobierno porque dicen pero mira eso sigue la delincuencia sigue el raterismo sigue el robo a mano armada sigue a mí a mí me me preguntaban que si yo creía que el presidente Abinader me había mandado a hacer eso claro que no no será Abinader loco a mí a mí no creo no tampoco porque yo le doy chucho al gobierno pero el gobierno no puede ver mí un enemigo de que este lo paga el PLD o lo paga fulano para que joda al gobierno yo no estoy en ese caballo montado no porque cada vez que hay que entrarle al PLD usted le entra y de forma responsable y a Leonel yo le doy a todo el mundo y a Abel también a todo el mundo entonces pero yo le he dado hasta a comunicadores que yo entiendo que andan muy doblados y me he buscado muchísimo problemas por eso entonces a mí nadie me puede asumir y que este enemigo mío pues yo no hago esto personal pero este gobierno tiene un problema y cuál es el problema tiene muchos problemas pero tiene uno que es dorsal esto es como si fuera la espina dorsal de un ser humano que es que siguieron gobernando con mucha gente de Danilo Medina son peligrosos y obedecen a su a su lineamiento que no no le duele este gobierno y en cualquier momento dicen mira si yo hago o dejo de hacer tal cosa eso crea un ruido y lo dejan de hacer o lo hacen tú crees que un jefe de la policía que le duele este gobierno viene a hacerte ruido a jugársela para acá vamos a suponer tuviste éxito y tú logras encontrar lo que tú quieres encontrar que es la información que yo tengo de ti y será que en dos horas o tres horas el que me dio esa información no vuelve y me la da o llama a otro también para ofrecer o será que ya yo no la tengo grabada en mi mente o será que yo no la tengo en otro sitio es así o sea o en la nube que ya donde quiera usted pueda ceder o sea te metiste aquí jugando tú te acuerdas del dado del gol de la semana el que tira el dado gana y tú con una casa un carro amueblado y de todo y 10 mil pesos eso era Freddy Veragoy que lo hacía en el gol de la semana y me cambia todo eso por un pincho oye tú tiras ese dado porque era obligado pero si no me obligan yo no tiro ese dado jamás en la vida sí mismo es entonces el que entró aquí tú jode al gobierno o no lo jode y tiró el dado como quiera que cayera ese dado hasta parar o jode al gobierno no debieron meterse aquí y todavía le doy ese compadre pero ya se metieron en los discos duros no encontraron nada o encontraron algo ya devuelvele su cámara devuelvele esa vaina porque yo estoy en contacto con las autoridades y le estoy diciendo devuelveme mi vaina inclusive sector del gobierno me querían ayudar te vamos a comprar los equipos no yo quiero mi mismo equipo lo que usted tenía eso mismo es que yo quiero devuelvelo para atrás no que nosotros no creemos que eso oye yo le voy a decir ahora a ustedes quien que está dirigiendo la policía nacional es un maldito loco es un esquizofrénico tipo que se medica esquizofrénico tú crees que la república dominicana se pueda de lujo tener un jefe de la policía esquizofrénico tú crees bueno los esquizofrénicos que oyen voces sabrá Dios yo una voz métete donde guerrero y llévale el canal y ya me jodí me llevan mi canal Dios mío pero así también dale dos palos a fulano y se lo dan que tener cuidado que tener cuidado porque si usted se levantaba y encontraba esos ladrones aquí o los ladrones veían que había un movimiento con su hijo que iba a pasar muerto una masacre en esta casa vamos a suponer yo abro esa puerta que voy a beber agua por ahí yo no voy a venir con una pistola despejando porque yo estoy dentro de mi casa ahí me hubiesen cosido a palo ellos me matan ahí me ahorcan tú estás viendo y después me pareció este ahorcán y cuando viene a ver riegan droga aquí dicen que fue un tumbo que guerrero dio y fueron a ahorcarlo así mismo porque es una jodienda eso es lo que no podemos permitir que que nos lleguen tan cerca o sea las autoridades tienen que entender que nosotros representamos a la población a la ciudadanía al pueblo con nosotros tienen que tener mucho mucho respeto mucho cuidado y mucha paciencia mucha paciencia y tolerancia porque nosotros vivimos de dos pesitos que nos da youtube que es inestable que un día te gana el guito y al otro mes te gana menos y tú como quieras tú tienes que hacer los reajustes pues si nosotros fuéramos comunicadores que tuviésemos que nos llega un sobre de allí nos llega un sobre de aquí tú estás viendo pues nosotros nos la estamos jugando por el pueblo estamos en un proceso que se están materializando cosas que nunca se habían hecho pero sobre todo sobre todo que nosotros la hemos motorizado porque Jenny Berenice está haciendo una labor titánica pero nosotros fuimos los pioneros porque cuando nosotros nos estábamos jugando la vida pidiendo que nos metieran precios que qué iban a hacer con él cuando nosotros fuimos los que nos la jugamos cuando nosotros éramos los que la familia decía te van a matar te van a matar Jenny no estaba en el escenario éramos nosotros que estábamos entonces nosotros somos parte de esos resultados que estamos viendo ahora y entonces nosotros tenemos que cuidar eso esa labor que está haciendo esa magistrada y entonces la gente tiene que empoderarse y pelear y protestar para protegernos a nosotros yo estoy plenamente de acuerdo don Rafael don Rafael ya para ir cerrando me dicen que a Jan Alain no lo salva a nadie Jan Alain se jodió oye Jan Alain yo voy a comenzar mañana voy a ver si le doy dos chuchazos a Jan Alain mira Jan Alain es el caso más cómodo que tiene Jenny Berenice ahora mismo yo creo que Jenny Berenice ya no quisiera ni que nadie hable más ese era un caso que lo iban a depositar el miércoles y la gente hablando Jan Alain dando más villa y más cuantos que hay allí y más robo que hizo Jan Alain y más cosas que hizo Jan Alain lo dejaron para el viernes siguen hablando y ya lo dejaron para el lunes yo me imagino que esa gente hay que decirle miren pónganle un bozal a esa gente que no abra la boca Jan Alain propiedades incautadas la vendían con todo el dinero del mundo la vendían mira esa propiedad esa villa cuesta dos millones de dólares dame cuatrocientos mil dólares efectivo y cógete la patilla mueblada y como está hermano pero usted tiene que saber que eso es un bien que tiene un registro igual que un vehículo que tiene una matrícula que nunca usted le va a poder poner a su nombre que en algún momento el dueño tuvo un problema y salió corriendo para Dubái pero de allá en una sombrita en un aire acondicionado llama un abogado y le dice mira ve que me quieren coger la villa ellos no ellos no midieron eso entonces viene el tema con la mamá de Jan Alain Rodríguez si si temas feos 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 ay Dios mío y viene el tema oye Jan Alain lo echó al medio de todo el mundo dígate el gato te voy dame una primicia aquí mira el primero que destapa todo eso primicia que tú puedes sacar esto y hacer un programa aparte el primero que destapa a la caja de Pandora es Rafael Estefano Cano Cano Saco Jenny Berenice fue a España pero hace meses y se sentó con Cano y Cano que me dicen que era un tipo brillante que fue que administró eso brillante yo no sé cómo él no le pudo decir a Jan Alain vamos frenarnos porque esto está mal porque ya tiene mucho dinero Cano es que da pinceladas de los compañeros de estudio de ellos y entonces Jenny viene para acá vira como el tiburón a incautar una propiedad allí a incautar villa ahí es que comienzan las incautaciones y cuando Jenny venía y le decía a fulano esto tal y tal cosa no podía decir que no eso el primero que cante Cano y entonces dije que Cano cantó tanto que lo mandaron a callar cállate ya ahí hay uno un tal Víctor Lora creo que ese hay que mandarlo a callar también no 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 pero ese es que sabe todo parece que ese era el que recogía los cuartos y el que los llevaba pero Jan Alain hasta lavaba cuartos estando en la procuraduría señores cuando esa vaina medusa explote que ustedes vean los papeles el juidero ahí están los ricos los poderosos de este país lavando cuartos y robando con Jan Alain esto no tiene madre pero viene complicado eso bueno don Rafael pero Jan Alain tiene mira Jan Alain tiene cárcel la segura los abogados Jan Alain ya están conscientes de que Jan Alain no los salva ni el Espíritu Santo Dios que me perdone ay Dios mío wow Jan Alain se jodió tanto poder tanto dinero que consiguió entonces haciendo maldad haciendo daño me da pena por sus hijos que no son responsables de esas acciones de su papá por su hijo me da pena por sus hijos bueno vamos a ver yo no estoy por coger pena a mucha gente no porque el que debió pensar en los hijos era él si no Jan Alain no yo digo los niños si si pero él debió pensar en sus hijos él debió pensar en sus hijos él debió pensar viene un tema con mis hijos si hay problema si es debió cuidarlo claro pero así va la cosa si es bueno don Rafael gracias por su tiempo y por las explicaciones del lugar de este suceso esperamos que se puedan recuperar las cámaras la computadora y todo lo que se llevaron ojalá esto es un llamado a todas las autoridades en especial a la policía nacional ojalá que hagan el esfuerzo de que se le devuelva todo lo que él tenía y que él pueda seguir trabajando como siempre lo hizo sin mayores inconvenientes José gracias por venía mi humilde morada usted sabe que usted y yo somos amigos de corazón si es y vamos a estar juntos en la buena y en la mala por eso estoy aquí ahora más estamos en la mala porque ninguno de los dos estamos en la buena pero nos vamos a poner en la buena en algún momento algún día llegará llegará y estaremos juntos así mismo yo espero chocar una copita claro que sí aunque sea un cuantró aunque sea un digestivo claro que sí de que de que tuvimos una cena buena claro que sí tenemos que preparar algún banquete claro claro youtube no va a dar para eso ojalá que sí 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 amigos recuerden compartir este contenido para que siga llegando mucho más personas sigan a Rafael Guerrero en su canal deben suscribirse también y apoyar todo lo que él hace porque de verdad está haciendo un esfuerzo extraordinario por mantener informada a esta población nos reencontramos en una próxima ocasión bye bye y y Gracias por ver el video.